En las próximas semanas, los sindicatos de trabajadores de zonas francas esperan renovar el acuerdo de 8.5% de ajuste al salario mínimo de este sector, informó la Confederación de Unificación Sindical. Creo que eso definitivamente va encaminado a creación de nuevos empleos, que eso es lo importante. A veces nosotros priorizamos el puesto de trabajo al aumento del salario, porque si vos creas un puesto de trabajo, ya tenés una persona nueva, trabajando y estable. Si solo aumentas el salario, tenés la misma persona que gane un poquito más, pero no hay una generación más amplia de productos, ya sea en servicios, ya sea en cualquier otra cosa. Así es que eso creo que les corresponde. Nosotros nos vamos a reunir, tenemos ya para discutir nuestro propio convenio en la zona franca, porque nosotros teníamos ese convenio por cinco años y logramos negociar el 8.25% por esos cinco años. Ya está terminando. Vamos a discutir, de repente ahí andan los empresarios, que eso es mucho, que no sé qué, y nosotros dijimos, lo que vamos a hacer es únicamente renovar. Si ustedes quieren discutir, pues vamos a hacer más peticiones nosotros y vamos a enfrascarnos ahí. Pero lo correcto es, y lo que ha dado buen resultado, es renovar el contrato y vamos para adelante. Que se cumpla y eso es todo. Por otro lado, el sindicalista expresó su preocupación por la migración de la fuerza laboral nicaragüense. ¿Quién se está yendo? Se está yendo un joven de 20 años hasta alguien de 45, es la edad productiva, la más productiva que tiene el ser humano. Y entonces ya uno de 60 ya no se va, piensa en irse. Y alguien muy pequeño solo que se lo lleve el papa o la mamá. Así es de que definitivamente creo que hay que ponerle mucha atención y esto pasa por el vehículo que haya de alimentación, el transporte que no siga subiendo, que no se siga elevando tanto la canasta básica. Marcos Medina, Noticias 12.